Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo un hermoso video, un super lindo video, uno de los que yo amo. Pero antes que nada, mis niñas, discúlpenme por esta mancha que tengo por acá que ya les expliqué en un video anterior. Para las que no lo han visto, pues les digo, chicas, es a Ro por un descuido que tuve hace ya tiempo. Y es la única blusita de Hello Kitty que tengo, es la única, chicas. Y bueno, voy a poner yo creo que una imagen aquí durante todo el video para que no se vea feo. ¿Sí, mis niñas? Discúlpenme por eso. Bueno, chicas, este video pues se trata de, en el título de mi colección de cositas de Hello Kitty. Chicas, como saben, pues a mí me encanta Hello Kitty. Chicas, todo lo que es My Melody, lo que es Marie, lo que es Barbie, lo que es Unicornio, lo que son ositos y lo que es Hello Kitty, pues son mi delirio, chicas. Son cositas, muñequitos que yo amo, que me encantan y que si pudiera, pues yo me compraba todo lo que encuentro en el mundo. Y bueno, mis niñas, pues les voy a mostrar producto por producto, cosita por cosita. Algunos son regalos, algunas cositas que compré. La mayoría son regalos de mi niña Perlita, chicas. Gracias a ella, mi colección aumentó tremendamente. Y bueno, chicas, primero que nada, vamos a empezar. Bueno, voy a empezar conforme tengo las cosas aquí, ¿eh? No es un orden en especial, simplemente conforme, pues ahora sí que voy sacando las cositas. Y bueno, esta cosmetiquera que la compré hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo dónde la compré, mis niñas. Vean cómo ya está, ya está viejita, la verdad. Es una cosmetiquera de Hello Kitty, obvio. Vean lo preciosa, pero viejita que ya está súper linda. En esta mi esposo guardaba sus afeitadoras, pero dije, ay no, está muy linda como para que la use para eso. Ya después le regalé otra cosa. Pues este es el primer productito, mis niñas. Y esta bolsita que la compré yo en Soriana, que vendían esto en Soriana, creo que 15 pesos me costó. Súper bonita también. Y esta que me regaló mi niña Perlita, chicas. Esta me la regaló, ya ven qué preciosa, qué bonita. Sí que la he usado bastante, tanto que vean, ya se me rompió porque la verdad la he usado muchísimo. Y también ella me regaló esto, mis niñas. Son unos folders de plástico de Hello Kitty, obvio. Este otro, vean qué hermoso. Son preciosísimos, o sea, como para cuando voy a hacer mis documentos. Y es guardar mis documentos en esas cositas tan lindas. Uy, no, pues es precioso, chicas. Bueno, y esta es una bolsita que me dieron en la compra de una tienda que entré a Hello Kitty, chicas, y que nunca les hice el video. Bueno, más bien, no me acuerdo si pregunté, si podía grabar. No me acuerdo, chicas, pero yo fui, entré a una tienda de Hello Kitty y compré solamente dos que tres cositas. Y pues me dieron esta bolsita súper linda. Uy, sí, hermosa, porque por eso la guardé, porque es de Hello Kitty, chicas. Y esta pues la voy a guardar, mis niñas. O sea, yo sé que es una bolsa, pero yo la voy a guardar. Y esta cosmetiquera, o bueno, no sé si sea lapicera también de Hello Kitty, bien, esta preciosura. Que esta también me la regaló mi niña Perlita Hernández. Chicas, yo a ella le mandé unos detallitos a ella, pero la verdad es que... Ay, yo siento que ella se merece más y tengo muchas ganas de enviarle más cositas. Pero de verdad, con esto, con lo del sorteo, la verdad, este... Pues sí, no, no he sacado más cosas, pero voy a sacar, mis niñas, voy a sacar para esas muñequitas que han sido muy lindas conmigo. Yo voy a sacar varias cositas y después no quiero sacar, como les dije, mis niñas, yo quiero comprarles cosas a cada una de ustedes. Bueno, chicas, vamos a continuar con este, que este lo compré en Soriana. Es una taza de Hello Kitty que yo la pinté con esmalte, pero ya se está despintando, vean. Ya se está como craquelando aquí. El tipo de esmalte es un esmalte de azúcar, por eso es que se está craquelando, porque es azúcar. Porque si hubiese sido un tipo así, menos se estaría despintando. Porque yo siento, no sé, yo creo que es porque es el tipo de esmalte que es azúcar, que es de Fuller. Por eso es que se está craquelando. Bueno, esto venían en las toallas higiénicas de Saba. Por eso es que las compré, porque esa maca a mí no me gusta. De hecho, ni uso. Y por esa taza es que yo la compré. Bueno, vamos con el siguiente, que son estos tenis de Hello Kitty. Que este lo compré en Andrea hace muchísimos años, mis niñas. Yo hace tiempo compraba mucho Andrea y Klaas a una señora. Pero muchísimo, chicas. No veo los tenis, nada más veo la caja. Bueno, yo cobraba mucho y entonces en el catálogo venían estos de Hello Kitty. Y yo dije, oh por Dios, yo los quiero. Pues la caja, desde la caja está preciosa. O sea, vean, esta es la caja. Y vean lo hermosa que está y lo resistente que es. Después de tantos, tantos años, chicas. No les miento, o sea, tendrán como unos 10 años o 11. Que tengo esta caja. Imagínense, no, 10 años, 10 años por ahí. Y miren, y miren lo resistente que está. Pero los tenis no los encuentro, chicas. Ahorita se los muestro. Probablemente por acá. O los dejé por allá. Ahorita al final quizás se los muestro. Bueno, y este, mis niñas, que esto me lo regaló una vecina. Me acuerdo hace mucho tiempo una vecina que quería hacer amistad conmigo. Y ya una señora grande. Porque siempre las señoras grandes quieren hacerse amigas mías. No sé por qué. Siempre, siempre, siempre. Desde chiquita me pasaba eso. Y esa señora, pues ya era una señora grande. Pero, este, tenía cositas así de su hija. Y entonces me regaló esta que ya está bien viejecita, vea. Ya se ve bien maltratadita y así. Pero, pero yo la amo, chicas. De hecho, se la voy a sacar ya para usarla ya, ya, ya. Porque a mí me gustó este Hello Kitty. Y bueno, este que me lo regaló mi niña Perlita Hernández. Es una libretita. Que aquí, pues, como un pequeño diario. Papu. No sé, mis niñas, no sé. Pero está divina, chicas. Está muy linda. Y este que también me lo regaló ella, chicas. Y yo así quería para usarlo para una camarita. Me iba a comprar una camarita. Pero ya no pude comprármela, mis niñas. Pero según era para mi cámara y para mi celular. Los espacios, dije yo, están perfectos. Pero, ¿qué creen? Que no ocupieron mis celulares. Entonces dije, como no pude comprar la cámara. Dije, bueno. Entonces, mis celulares. Pero no, no ocupieron mis celulares, chicas. Están muy grandes. Y este que también me lo regaló ella, mi niña. Vean qué hermoso está, chicas. Ay, no, qué preciosura, mis niñas. Vean. Y aparte, otra señora me regaló esta misma cajita, chicas. Sí. Vean qué hermosa. Esta ya está como sueltecita. Creo que esta es la que... No. Porque creo que la que me regaló la señora estaba media mal. Vean esta cosa hermosa. Por el amor de Dios. Vean esta belleza. Lindísimo. Igual lo voy a poner ahí porque ya lo voy a usar. Y otra cosa. No, este sí me súper mega enamoró. Pero, ay, no puede salir. Vean esta divinura, chicas. Este ya tiene tanto tiempo. Pero tanto tiempo ahí guardado. Que está empolvadísimo. Como no tienen ni idea. Uy, no, chicas. Está mega empolvado. Porque lo guardé para este video. Y es la hora que no he podido hacer el video. Bueno, chicas. Es que no tenía yo memoria. Y entonces eso me detenía así de que... Ay, no puedo grabar más. No puedo grabar más porque no tengo memoria. Pero como tengo este teléfono nuevo, tengo bastante memoria. Por eso es que estoy haciendo ya por fin este video. Bueno, chicas. Vean esta hermosura. Terminando el video. Voy a limpiarlo. Lindísimo. Bonito. Precioso. Y vean. Me voy a estar poniendo los aretes. De hecho. Estos aretes son los de Fuller. Miren. Son los de Fuller. Viene con su pulsera. ¿Me acuerdo? No me acuerdo muy bien qué pulsera. O cadenita. No me acuerdo. Vean. Ahí está. La Hello Kitty. Y este... Pues me los compré en Fuller. Estos aretes. Y esto pues me lo regaló mi niña Perlita Hernández. Chicas. Es un porta aretes. Precioso. Hermoso. Divino. Lindo. Uy, no. Lo amo, chicas. Este lo voy a sacar igual ya. Ya lo voy a estar usando. Les digo. Lo tenía guardado porque pues por el video. Y chicas. Estoy viendo que ya perdí dos aretes. Estoy viendo que no tengo los otros aretitos. De estos. Que estos los compré en la tienda aquella que les digo. Vean. Esto los compré en la tiendita esa donde me dieron la bolsita. Este es el aretito. De Hello Kitty. Vean qué bonito. Está bien bonita. Es la Hello Kitty. Pero ahí estoy viendo que no encuentro el otro arete. Este también lo compré ahí. Vean. Uy, chicas. Estoy llena de polvo yo en las manos. Miren. Esta. Ay, qué hermosa. Pues voy a tener que ponerlas una y una. Entonces si no encuentro ahorita el arete. Pero no, chicas. Esto me enamoró. Esto fue lo que... De todo lo que me envió esto. Creo que esto fue lo que más me encantó. Chicas. Yo quise uno siempre así. Mis sueños siempre se hacen realidad. Mis niñas. Yo. A una muchacha que por cierto ya murió. Este. Le compraba mucha joyería, chicas. Y... Pero era bien así conmigo. Yo le compraba. Y me cobraba muy cara las joyas, chicas. Y yo era bien amable. Porque ella siempre estaba de malas. No sé si porque estaba enferma. Siempre estaba de mal humor. Y me atendía feo. Y tenía uno de estos. A donde tenía sus aretes. Pero yo le dije, véndeme el ese. Le dije, el portaretes. Le dije, véndemelo. Le dije, porque no saben cómo me encantó. Le dije, yo te doy lo que tú me pidas. Véndemelo. O sea, me encantó. Me encantó ese portaretes. Y me dijo, no, me dice, eso no se vende. Y bueno, chicas. Pues ya. ¿No? Ya para que no hay que hablar. O sea, ya murió la persona. Pero nunca me lo quiso vender. Y bueno. Vean. Lo que me regala mi niña. Lo que yo quería. Me lo regalan, chicas. Y así muchas cosas que he querido. Me llegan. Me lo regalan. O me llega por cualquier cosa. Yo ni siquiera gasto. Pues, sino que me llega. Qué hermoso. Bueno, chicas. Esta que es. Era un porta. Donde vienen los. Paquetito. Para hacerte tu pedicure. Un set de pedicure. Eso era este. Pero pues se lo saqué. Y ya nada más quedó la caja. Ven como todo empolvado. Nada más quedó esta cajita. Que es de Hello Kitty. Que yo también la pinté, chicas. Porque era toda transparente. Yo le puse aquí esmalte. Y aquí, aquí. Vean qué linda se ve. Este es de abón. Este es un kit de abón. Que aquí, pues, yo no sé qué estaré poniendo. Yo creo que, no sé, hisopos. Yo creo que estaré poniendo hisopos, chicas. Sí. Sí, sí. Yo solita me di la idea. Bueno, mis niñas. Este también me lo regaló mi niña Perlita, chicas. Pero el reloj ya no funciona. Hace mucho tiempo ya no funciona. Y yo dije, bueno, pues lo voy a estar utilizando como si fuese pulsera. Porque se ve bonita. Y sí, chicas. Como pulsera. No importa que no funcione el reloj. Pero vean qué hermoso. Se ve como una pulsera. Yo lo voy a usar como pulsera, chicas. Y, ah, miren. Esta es la pulsera. Esta es la pulsera de Fuller. Que venía con los aretes. Ya me acordé. Sí, mis niñas. Es la pulsera con los aretes. Pero ya tengo mucha cosa aquí. Entonces, no. Bueno, y esto me lo regaló una vecina. Cuando la que nos vendió los muebles esos. Cuando me estaba yo recién juntando con mi esposo. Entonces ella, este, me regaló estas cositas. Vean, aquí lo sé. Guardar cosas divinas. Ay, qué precioso. Cosas lindas. Bueno, y esto también me lo regaló mi niña Perlita Hernández también. O fue mi vecina. Ya no me acuerdo. Les digo que las dos me regalaron así cositas de Kitty. Y casi al mismo tiempo. Que por cierto, chicas. Yo estoy bien sacada de onda con una seguidora de aquí. Porque, chicas. ¿Se acuerdan que yo les dije? Les dije. Ay, una muñequita que me acaba de enviar unos productos. Y sí. Me envió productos, chicas. Me envió productos. Pero el problema es que en ese tiempo. Mi esposo perdió mi cartera. La primera vez que perdió mi cartera. Y ahí venía mi credencial de lector. Y entonces para recoger la caja. Debía yo mostrar la credencial de lector. Y no tenía. No tenía nada. Entonces le dije a los de correos. Por eso me chocan correos. Por eso es que. Bueno, para enviar no hay problema. Pero para recibir sí es un problema. Entonces le dije a los de correos. Si no podía mostrar otra identificación. Y no. Me dijeron que no. Que a fuerza era el INE. Y si no. Pues no. No. Yo no podía recoger. Y yo así de. ¿Cómo? Ay, no, chicas. Coraje que hice aquella vez. Pues resulta que. Yo tramité mi credencial. Pero pues ya. Hasta la próxima semana me dieron la cita. Y cuando yo voy a la próxima semana. Ya la caja ya se había regresado. Se regresa con esta persona. Eh, pues no sé. Chicas. ¿Qué pasó con ella? Natalie. Creo que se llama. No sé. Regresó con ella. Y le dije yo. Bueno, este. Me da pena. Que por mi culpa. Pues enviaste. Y que le mando dinero. Le mandé dinero. Para que pues se recuperara de lo que envió. Y aparte pues. Porque me dijo. Bueno, te la voy a volver a enviar. ¿No? Yo ya tenía la credencial. Pero ya nunca más. Jamás. Desde ahí. Jamás. Me vuelve a hablar. Desde que le mandé el dinero. Y a veces digo. No manches. Pero sí. A veces por eso me da miedo mis niñas. Que no hay seguidoras buenas. No hay seguidoras buenas. No todas son buenas. Por eso tengo la desconfianza. Por eso no digo a dónde vivo. Por eso no doy datos así. Por eso es que no doy mi número. Porque me pedían que yo diera mi número. Para hacer un grupo de WhatsApp. No chicas. Porque pues no todas aquí son buenas. No todas tienen buenas intenciones. Entonces con mi niña Perlita Hernández. Nunca tuve ningún problema. O sea. Lo que era. Pues enviarme las cosas. Ella recibió las cositas. Y nuevamente me volvió a enviar ella. A cambio de nada chicas. A cambio de nada chicas. A cambio de nada. Pero en fin. Así me sucedió chicas. Con aquella persona. Que hasta los publiqué en Facebook. Les dije. Me van a enviar otras cositas. Pero pues desapareció la persona. Ya. No recibí nada chicas. Y bueno. Tal vez se enojó. Porque diría. ¿Por qué no recibe? Yo le expliqué. Qué fue lo que pasó. Pero bueno. Ni modo. Ok mis niñas. Pues bueno. Vamos a continuar con esta cajita. Vean. Está precioso. También para guardar accesorios. Ya sea pulseras. Ya sea anillos. O sea. Para cualquier cosa. Chicas. Está divina. Y este. ¿Qué les digo? Ajá. Creo que este es el que me regaló la vecina. Es que no me acuerdo. El caso es que uno me regaló mi niña Perlita Hernández. Y otro me lo regaló la vecina. Y vean cómo está de empolvadis. Sí, 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 sí. Vamos a limpiar todo esto mis niñas. Vamos a limpiar todo esto. Bueno chicas. Y vamos a continuar con este. Que es un bolsito que lo compré yo. Este sí lo compré yo. Este me salió en 200 pesos. A mí me encantó. Está padrísimo. Está súper cómodo. O sea. Resistente. Aguantador. Esto no se me ha maltratado. A pesar de tantos años. Porque también chicas. Este tendré. Ajá. Como unos 11 años. Imagínense. 11 o 12 años tiene esto. Imagínense. Y no está descarapelado. Porque por lo regular. Siempre se empiezan a pelar. Este tipo de material. Perfecto. Está en perfectas condiciones. Otra bolsita que me regaló mi niña. Perlita Hernández. Esta que la compré yo también. No me acuerdo si fue en esa misma tienda. Chicas. Pero uy. Esta también la amé. La amé. Mis niñas. Está preciosa. Es un bolso precioso. Hermoso. Divino. Ay no chicas. La locura. Y también no se me ha maltratado. Para nada. Mis niñas. Y por dentro. Ay. Por dentro. Está divina. Tiene forro. Está divina. Chicas. Y trae todavía. Una cosmetiquerita. Vean. Esta belleza. Es una hermosura. Con toda la extensión de la palabra. Chicas. Y resistente al material. Sobre todo. Que eso es lo que más me interesa. Precioso. Chicas. Bueno. Vamos a continuar con esta almohada. Mis niñas. Que era un cojín. Que yo lo compré. En Parisina. Chicas. Era cuadrado. Pero que creen. Que se empezó a aflojar. Se empezó a hacer como. Era muy aguada. Es que era como ese. No sé cómo se llama ese material. De las que están hechas algunas almohadas corrientes. Así que son bien chafas. Y entonces a mí no me gustan las almohadas suaves. Yo siento que se hunde mi cabeza. Y entonces me da estrés acá. Y yo prefiero tener una almohada dura. Y me dicen. Todo el mundo me dice. Cuando cargo con mi almohada. Porque yo siempre para todos lados. Debo de cargar un cojín. Una almohada. Si me voy a dormir otro lado. Porque no puedo con las almohadas de todo el mundo. Todas. Están aguadas. Todas las almohadas de todo el mundo. Donde me he ido a dormir. Entonces siempre dije eso. Y me dicen. Todo el mundo me dice. Y tú cargas con tu piedra. Y es que me encanta. Así dura. Y yo ya le metí telas. Le metí de. Incluso este. Esa tela. ¿Cómo se llama? Tipo mezclilla. Pero suave. Suave no de la gruesa. Para que reforzara. Y para que se pudiera. Pusiera un poquito dura. Chicas. Sí. Y pues bueno. Como la abrí. Y se fue. Ahora sí que se fue. Como agrandando. Aflojando. Pues le fui yo cosiendo conformesiva. Por ejemplo aquí. Les voy a poner un ejemplo. Aquí ya se está aflojando. Vean. En donde se está aflojando. Pues yo lo que hacía. Era meterle el hilo. Y así se fue haciendo. Por eso es que está así. Pero yo la amo. La amo mucho. Y también es de Herokini. Tenía otra. Tenía otra. Pero eso sí. Quién sabe dónde quedó. Que jamás la volví a ver. Chicas. Era una roja. Quién sabe qué fue. De ese cojincito también. Nunca lo vi. No sé qué pasó. Bueno. Vamos a continuar. Chicas. Y bueno. Esta lonchera. Que también me la regaló. Mi niña Perlita Randes. También les digo. No manches. O sea. Me regaló una de cosas. Ella. Dios mío. Vean. Pero pues obviamente. Yo no la voy a usar como lonchera. Sino que más bien. Para guardar accesorios. Jollería. Aquí están los tenis. Chicas. Aquí están. Vean. Ay miren. Aquí están otros aretitos. Estos son los de Fuller. Ya me acordé. Ya me acordé. Bueno. Mis niñas. Estos tenis ya están súper mega viejos. Tienen como les digo. Ya casi 10 años. Algo así. 10 años. Sí. Algo de 10 años. Vean lo viejitos que están. Chicas. Súper viejos. Vean. Ya está casi abriéndose. No. Casi. Que digo. Casi abriéndose. Vean esto. Vean esto. Pero están limpios. Están limpiecitos. Eso sí. Eso que ni qué. Pero qué buenos tenis. Chicas. Porque hasta la fecha. Hasta cuando andando con mi esposo. Yo estaba usándolos. Andando con él. Los usaba. Ay miren. Que salió por ahí. Creo que salió. Ay ya salió el arete. Qué bueno. Ay aquí estaba. Este. Y mi esposo decía. Quítate esos tenis viejos. Pero en ese entonces. Estaba mucho en tendencia. El tener tenis así. 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 Así como pelados. Viejos feos. Y yo no. Está. Está de. Está de moda. Y yo está de moda. Y yo así usándolos. Pero súper cómodos. Chicas. Muy cómodos. Muy suaves. Muy bonitos. Para mí. Yo lo sigo usando. Chicas. Terminando el video. Yo sí me los voy a poner. Hasta que ya esto se truene todo. Ahora sí. Ya la más. Pero sí. Muy buenas chicas. Muy buenas. De Hello Kitty. Y pues apareció el otro aretito. Chicas. Qué bueno. Pensé que no. Pensé que ya se había perdido. Dije. No. Pues ya se perdió. Vean. Aquí están mis niñas. Aquí están los dos. Ay qué bueno. Qué felicidad. Entonces. Yo creo que me voy a quitar este. Sí. No. Como que no. Y esperemos que salga el otro par de este. Chicas. Que este es el de Fuller. Vean. Qué hermoso. Espero que salga este arete. Chicas. Este. No me acuerdo. Mis niñas. No me acuerdo. Si. Dónde los compré estos. Pero. Estoy que venía con una cadenita. Espero que esté por acá. Espero no haberla perdido. Eso espero. Y bueno. Este otro que me regaló mi niña. Perlita Hernández. Un vasito de Hello Kitty. Ven qué precioso. Este que yo también lo compré. Por unas toallas. Esto lo compré. Es de la Hello Kitty. Pero este la cabeza. Nada más la tiene abierta. O sea. Nada más es esta parte. Yo me acuerdo que aquí tenía mis labiales. Aquí guardaba yo mis labiales más. Como que más usables. Los que más usaba. ¿No? Los ponía yo aquí. Me acuerdo. Me acuerdo. Pero desde que. Desde que aparté para hacer el video. Saqué los labiales. Guardé esto. Y quedó ahí. Y mire. Quién sabe chicas. Qué pasó. Que ya nunca más lo volví a sacar. Pero ahorita ya no voy a guardar labiales. Porque tengo un millón de labiales. Así es que. Vamos a poner. No sé. Otras joyitas. O algo así. Este también chicas. Ya tiene miles de años. También lo compré en esas joyas. Y venía esta Hello Kitty. Pero esta es distinta. Vean. Esta es así. Miren la cabezona. Yo le digo la cabezona. Súper empolvado también. Y que también la pinté con esmalte. Este es un esmalte chicas. Vean. Todo esto es esmalte. Y como les digo. Este no se craqueló. Yo creo que porque. Pues es un esmalte. Tipo brillante. Mate. No es. Tipo azúcar. Por eso el otro se está. Pues despintando. Pero vean. Esta hermosura. Yo la pinté también. El cuerpecito. Todo con esmalte. Y me acuerdo que mi niña Cris. Mi niña Cris me mandó fotos. De que ella también tenía unas así. Y aún bonitas. Y bueno. Este es. No sé que sea esto. No sé que sea esto. Porque cosmetiquera. No te puede caber mucho. Yo creo que sería una. Una biletera. Una biletera. O sea. Donde van los labiales. Biles. Labiales. O una labialera. No sé cómo decirlo. No sé chicas. Pero para algo me ha de servir. Esto también me lo dio mi niña Perlita Hernández. Este yo lo compré. Es un gel antibacterial. Era un gel antibacterial. Pero ya me lo acabé chicas. Yo guardé el frasquito. Porque pues está divino chicas. Está precioso. Es Hello Kitty. Entonces yo guardé el este. Este lo compré en la farmacia del ahorro parece. Bueno. Pues más cositas de Hello Kitty chicas. Más cositas que me regaló mi niña Perlita Hernández. Que son estos posts. Que me encanta. Para pues poner a anotar cositas. Pero está tan lindo. Que no quiero ocuparlo chicas. No quiero ocuparlo. Por eso lo dejé así. Ni los uso. Y una libretita que también me envió ella. Vean que hermosura. Ay no. Pero también no la voy a usar. Ahorita no. Y esta otra. Creo que esta sí la usé. No, no me acuerdo. No. Esta le cayó agüita. Esta la metí en una. En mi bolso. Y puse mi agua. Y que se arriba. Eso sí. Bueno. Este venía en Arabella chicas. Como les digo. Yo por eso empecé a comprar Arabella. Porque pues en Arabella venían cosas de Hello Kitty. Mucho traía Hello Kitty Arabella chicas. No sé por qué dejó de traerlo. Y por eso fue que me empecé a enganchar con Arabella. Y pues esto lo compré ahí mis niñas. Es una loción corporal. Que obviamente la loción que tiene ahí. Pues no es. No es la de Hello Kitty. Era un dulce. Así como que no me agradaba. Un dulce de esos jarabosos. Este. Que tiene es un body mist de Dream. De riquísimo. Entonces ese body lo vacié aquí. Y pues lo guardé aquí. Pero la verdad es que yo creo que ya voy a usarlo chicas. También lo voy a poner para usarlo. Porque no quiero que se me vaya a echar a perder. Aunque quede el frasquito solo pues ya. Bueno y este que me lo envió también mi niña. Perlita Hernández chicas. Es un perfume que me lo envió. Y que nunca he podido hacerles reseña. Por cierto. Voy a hacerles reseñitas chicas. Si es cierto. Ay que delicia chicas. Ay que precioso. Uy no se sentí como que es veraniega. Porque la siento fresca. No es así como hostigante. Como ese tipo jarabe. No 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 no. Les voy a hacer reseñitas chicas. Yo creo que terminando este video les hago reseña de él. Bueno. Y vamos con las Hello Kitty de Fuller chicas. Que esas. Pues bueno. Me faltan muchas ahorita. La que me hacía falta. Era la blanca. Y la color lila. Pero la lila ya jamás la pude ver. Espero poderla encontrar chicas. Porque que creen. Encontré una señora. Que vende perfumes desde hace miles de años chicas. Tanto de Abon y Fuller. Vende perfumes de hace mucho tiempo que salieron. Y que yo me quedé con tantas ganas. Entonces le voy a preguntar a ella. A ver si de casualidad tiene ese perfume mis niñas. Y bueno. Ya encontré quien me vende perfumes de Abon y de Fuller chicas. Hoy no. Y que me los va a dar en pagos. Bueno. Este. La Hello Kitty doradita. Que. Ya tengo reseña de todos. Ya tengo reseña. De hecho. Ya tengo la colección. La antigua colección. Ahorita voy a hacer la nueva colección. Vamos a hacer el video de la actualización. De las Hello Kitty. Y bueno chicas. Esta me hizo el favor. Mi niña lluvia. Me hizo el favor de mandarme. Y créanme que ni la he usado chicas. Vean. Huele riquísimo. Se parece mucho a las Hello Kitty. Si. A las anteriores. A las transparentitas. Si se parece. Huele riquísimo. También no sé. Si ya les hice reseña. Creo que si chicas. Ya les hice reseñita. Pero vean la hermosura. Vean la preciosura de Hello Kitty. Mi niña lluvia. Te lo agradezco mucho mi niña. Ella me envió este perfume chicas. Ella me lo envió. Se lo agradezco muchísimo. Porque. Gracias a ella. Tengo ya. Nada más me haría falta la lila. De las anteriores. Estamos hablando de las anteriores. Mi niña. Porque ahorita la que me hace falta. Es la morada. Es la azul. Es la que es bifásica. O sea. Ahorita me hacen falta muchas. ¿No? Bueno. Y esto que es un adornito. Chicas. Es un adornito. Digo yo. Porque pues. Pues nada. Es para ponerlo así. Esto me lo regaló la vecina. Que les digo. Aquí está el azul. Pero este es otro tipo de azul. Este es un azul mate. Que este era muy fresco. Muy rica también. Deliciosa. Aquí está la roja. Que fue la que no me gustó. Porque tiene frutos rojos. Es un dulce. Con frutos rojos. Y la verdad. A mí los frutos rojos no me gustan. Es raro el que me guste. Como el Body Splash de Arabella. Que me gusta. Y es frutos rojos. Pero casi no. Y este lapicito. Que me lo regaló mi niña. Perlita Hernández. Este lapicerito. También que me lo regaló ella. Pero ya. Ya no tiene. Ya no sirve la tinta. Chicas. Este otro pequeño adornito. También de la Hello Kitty. Que me lo regaló mi vecina. Y aquí está este. Vean. No lo he usado. Chicas. Es el Hello Kitty normal. Este es el que no tiene brillitos. Ya ni me acuerdo. Este. De los perfumes. Pero. Ay. Qué rico. Polvosísima. Dulcísima. Fina. O sea. Es una fragancia súper duradera. Que también ya les voy a hacer la actualización. Mis niñas. Último. Esta. Que es la que sí tiene brillitos. Vean. Esta es la que sí tiene brillitos. Que también huele riquísimo. Pues no estoy perfumando. Porque como ya me bañé. Ay. Las tres huelen riquísimo. Chicas. Son súper polvositas. Dulcecitas. Así como me encantan. Polvosas dulces. Bueno. Mis niñas. Esto ni me acuerdo dónde lo compré. No me acuerdo mis niñas. No me acuerdo. Pero. Se supone que era una gargantilla. Pero como ya subí de peso. No sé si me quede. Ah. No. Sí. Sí me queda. Pensé que no me iba a quedar. Ahí está. Vean. Es una gargantilla de la Hello Kitty. Que me da vergüenza con este. Esta blusa. Pero les digo. No tengo. Ay. Miren. Aquí apareció lo que es la cadenita. Chicas. Pero no encuentro el otro arete. Lo que venía. Pues con esta cadenita. Chicas. Vean. Ni modo. Ni modo. Miren. Esta es una de Hello Kitty también. Esta ni me acuerdo dónde la compré. La verdad. No me acuerdo dónde la compré. Pero vean qué preciosura. También es de la Hello Kitty. Y bueno. Este ceguito que también me dio mi niña Perlita Hernández. Pero ya se secó. Chicas. Ya no sirve. Ya. Imagínense. Tanto tiempo. Pero yo lo guardo de recuerdo de mi niña. Lo guardo con mucho cariño en mi corazón. Y aquí. Siempre. Y. Este anillito. Mis niñas. Este anillito. Que también yo lo compré. Hace mucho tiempo. Ya. Mucho tiempo. Ni me acuerdo. Dónde. Ahí está. Vean qué hermoso. De la Hello Kitty. Otro anillote. Pero este sí está grandote. Que se lo compré a la chavesa. Que les platiqué hace ratito. Que le compré mucha joyería. Mis niñas. Pero demasiado le compré a ella. Creo que la mayoría de mis joyas. Se las compré a ella. Muy caras sí. Pero muy buenas. Muy buenas. La verdad. O sea. Muy padre. Pero pues les digo. Ya falleció. Y entonces se puso a vender su hermana. Pero su hermana. No. Ya no. Ya no me ofrecía. No me decía. Porque siempre que llegaba nuevos productos. Me mandaba mensajes. Llegaba nueva mercancía. Me decía así. Entonces yo iba corriendo a ver qué había. Y siempre le pedía miles y miles. Así como en Arabella, chicas. Entonces su hermana. Yo le decía. Llegó de mercancía. Y no me contestaba. Pasaban tres días. Y me contestaba. Y me decía. Ajá. Y no. Dije ya de ahí. Ya no mis niñas. Pero sí. Vean qué precioso. Es un color así como. Pues. Plata oscura. Sí. Pero a pesar de eso. Está precioso. Porque las piedras se mantienen conservadas. Muy buen material. Chicas. Muy bueno. Ahí está. Y bueno. Esto que. Pues yo creo que me lo regaló mi niña Perlita. Que es una regla, chicas. Es una regla. Vean. Vean. Ahí está. Preciosa. Hermosa. Para medir a las Kitties. Y por último. Por último. Este adornito. Que lo estaré poniendo así. Para medir a la Kitty. No sé. Ya cuando tenga yo mi recámara bien bonita. Y todo eso. Súper lindo. Yo creo que voy a decorar todo bien. Lindo usando estas cositas. Bueno, mis niñas. Espero que les haya gustado este videito. Que nos hayan aburrido. Que les haya agradado. Que hayan deleitado la pupila, chicas. Con estas cosas maravillosas. Yo soy súper mega feliz con estas cosas, chicas. Créanme que. Ay no. Yo soy feliz con mis cosas. Yo soy tan feliz con cada detalle. De mis cositas. Que me han regalado personas lindas. Que yo he comprado. Y la mayoría, chicas. Que me han regalado. Ni siquiera me ha costado. Todo lo que es lindo. Me lo han regalado. Ni siquiera me ha costado, mis niñas. Tengo la fortuna, chicas. De tener personas muy lindas en la vida. Que me han regalado cositas que me encantan. Agradezco mucho a esas personas. A la vida y a Dios. Por ponerme en el camino. Muy lindas personas, mis niñas. Y yo. Yo quiero ser esas personitas también. Que regala, chicas. Yo quisiera, como les digo, mis niñas. Así es que. No se me desesperen. Miren, de verdad. Yo así declaro. Decreto y declaro. Que yo, mi economía va a estar muchísimo mejor. Ya cada día más. Y voy a empezar, como les digo, a hacer sorteitos. Y no nada más sorteos. Sino que también enviarles regalito. Así. Eso quiero hacer, chicas. Porque yo quiero, pues, devolver todo eso que me da el mundo. Que me da la vida. Que me da Dios. Esas bendiciones que siempre recibo. En donde quiera, en donde quiera. Y quiero, pues, devolver. Siempre he sido, siempre desde niña. He sido muy, muy suelta para las cosas. Yo siempre, desde niña, regalaba mis cosas. Regalaba mis juguetes. Mis perfumes. Porque, afortunadamente, tuve unos papás muy lindos. Que me daban todo lo que yo quería. A veces ni lo quería. Y me compraban y me llenaban de cosas. Y me compraban. Y yo lo que hacía era repartir en la escuela. Con mis amigos. En el catecismo. Regalaba mis cositas. O a veces, por ejemplo, yo decía a mi mamá. Y estando chica, siempre he sido así. Veía yo a un niño que estaba pidiendo ahí con su mamá. Y eso yo le decía, vamos a llevarle. Le decía, vamos a llevar a una niña. Siempre, siempre, siempre. Y yo creo que por eso, pues, se regresa, ¿no, chicas? Y entonces yo iba y sacaba mis cosas. Yo bien feliz. Y yo me ponía más feliz que a las personas que les regalaba. Y decía, ay, se van a poner felices cuando vean esto. Porque yo sí me pongo muy feliz cuando me regalan algo. Pero fíjense que las personas a las que les regalaba, pues, no se ponían tan contentas. Quizás se guardaban la emoción, ¿no? Para después. Pero yo iba bien feliz a regalarle a los niños, a las niñas y así. Y ya recibían las cositas. Pero, gracias. Gracias. Decían así, yo voy. Bueno, yo me emocionaba más. Conforme fui creciendo, conforme fui teniendo mi trabajo. Que ya era, dependía de mí el dinero. Uy, no, chicas. Pues, a mí me encantaba regalarle a todo mundo. A mis compañeros de la escuela. Los invitaba a comer. A mis amigas. Les regalaba ropa, cosméticos. Todo, todo, todo lo que yo podía regalar. Mis niñas siempre he sido muy así. Me gusta regalar. Me encanta. El fraccionamiento, de hecho, donde estoy viviendo. Les regalé a muchísima gente que me pagó mal. Y también ahí donde estuve viviendo anteriormente. También la gente me pagó muy mal. Pero aún así, pues, bueno, a mí eso no me importa. Chicas, yo lo doy de mucho corazón. Y, sobre todo, a ustedes, chicas. A ustedes, a ustedes. Si le di a personas que no valen la pena. Si les regalé a personas que después me criticaron. Después me hicieron daño. ¿Qué no será con ustedes, mis niñas? Que están aquí siempre. ¿Qué no será con ustedes, chicas? No, no, no. Yo pronto, yo quiero ya, ya, ya poder salir de esta clase de no tener, este, cómo, cómo, cómo hacer los regalos. Pero pronto, chicas. Pronto yo voy a hacer, empezar a hacer regalos. Empezar a hacer regalos a ustedes, mis niñas, que sí se lo merecen. Para que ustedes se sientan así tan felices como yo me siento con todas esas cositas. Bueno, chicas, ya hablé demasiado. Ahora sí me despido. Espero que les haya gustado mi colección de Hello Kitty. Ahora nos vemos en la de Unicornio. Y después en la de Barbie. Que eso sí es enorme, chicas. Y nos vemos en ese video. Bye. Bye.